¡Suscríbete al canal! Salam alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, insha'Allah. Este es el sexto vídeo sobre este grupo satánico manipulando la palabra de Dios. Dios ha dicho en el Corán. Este grupo siempre manipularon la palabra de Dios. No solo manipularon la palabra de Dios, sino manipularon todo. Todo, todo, todo. Cambiaron la creación de Dios en la mente de mucha gente. Y también manipularon ensuciando la palabra de Dios. Lo estáis viendo con vuestros ojos. Y también manipulando de que son buenos, pero ellos matando a la gente. Que Dios nos guíe a su camino. En este vídeo hablaremos sobre estos narradores. Todo esto vuelve a los narradores que estaban en la época del profeta Mohammed. Que la paz esté con él. O los que vienen unos 100, 150 años después de la muerte del profeta Mohammed. Que la paz esté con él. Vamos investigando, poniendo más vídeos. Y vamos a ver a dónde vamos a llegar. Este tema habla sobre la mujer. Igual que el quinto vídeo, pues este también habla sobre la mujer. La mujer puede viajar sola. Y antes de eso, miramos primero los narradores. Para que veáis, cuando escucháis algún imán, algún sabio en este tema. Prohibiendo algo, te lo está sacando de estos hadiths. Y todos los que están en YouTube, en las mezquitas, cuando te hablan de este tema. No pueden sacar todo esto. Si no, te traen un hadith o dos hadiths y dicen, ah, son auténticos. La mujer no puede viajar sola. Excepto con algún familiar. Ellos te piden apretar un poco, ah, para que la mujer esté protegida. No importa eso. Lo importante es esto, ¿es de Dios o no? Luego miramos este tema, lo que ha dicho Dios. ¿Vale? El primer hadith. Fijaos bien. Lo más raro que todo lo que vais a ver, está en Sahih Buhari o Sahih Musi. O sea, los libros más auténticos, como ellos dicen. Y más cuando te dicen, el libro más auténtico después del Corán. ¡Qué brudencia! ¿Cómo que el libro más auténtico después del Corán? No, no, no. El libro más auténtico de los libros. Eso sí. Pero después del Corán, no, tío. Es un esfuerzo nada más. Porque habían sabios, no aceptaban lo que hay en su libro. Todos los sabios es así. Cada uno hace un esfuerzo. ¿Aceptas? ¿No aceptas? No importa. Yo he hecho un esfuerzo. ¿Vale? Fijaos, el primer hadith. Y estos hadith, antes que empiece, hablan sobre si la mujer puede viajar sola. ¿Vale? Vamos, empezamos. Con el primero. Y siempre narradores diferentes. Aquí, por ejemplo, Ibn Abbas, que es el primo del profeta. Y luego, pues, narradores diferentes, a quien, quien escuchó a Ibn Abbas, son diferentes. ¿Vale? Pues, aquí fijáis, el profeta ha dicho, la mujer no puede viajar, excepto cuando esté con algún familiar. Y la mujer se refiere, por ejemplo, al hombre que no puede casar con ella. O sea, la mujer no puede casar con su padre, ni con su tío, ni con su sobrino, ni con su hermano. Entonces, esta mujer tiene que viajar con estos. Y un hombre ha dicho, ya, Rasulallah, que quiero salir con un grupo de ejércitos en la guerra. Y mi mujer, mi esposa, quiere hacer peregrinación. El profeta ha dicho, ok, rush ma'aham. ¿Ves con ella? En este hadith, los sabios, la mayoría hoy en día te sacan solo este hadith. Dice, mira, este hombre, su mujer quiere ir a peregrinación. Y lo más seguro estará protegida. Y va con hombres y mujeres. Entonces, el profeta le ha dicho, sal con ella. Bueno, si fuera solo así, lo aceptamos sin ningún problema. Aunque podemos investigar más sobre este hadith. No sé, no sé, cuando tenemos que investigar cuando Dios ordenó a hacer peregrinación, que es obligatorio, y cuándo, y esto cuándo. ¿Vale? Y para que salga en un ejército, ¿qué ejército? Bueno, si fuera así, Bien, ¿vale? Agrabamos con el siguiente, ahí está el problema. Fijaos aquí, aquí hay otro narrador, fijaos. Está el Sahih Muslim 420, narradores, narradores, hasta Abu Huraira. Aquel que cuenta es Abu Huraira. El profeta ha dicho, La ya hillul l'imra'atin tu'minu billahi wal yawmi l'akhir. O sea, no está prohibido una mujer la que cree en Dios y cree en otra vida. Que viaje masirata yawm. Que viaje un día. Excepto si está con su mahram. ¿Estáis conmigo? Todo con pruebas. Nadie puede hacer esto. Si te va a hacer esto, tendrás luego dudas. Algo ha pasado. Claro que algo ha pasado. Aquí te dice un día. Y en otro, nada. Y aquí un día. Si fueran dos... Bien. Es que no son dos, tío. Algo ha pasado. Vamos con el tercero. Fijaos bien. El problema aquí es el mismo narrador. Abu Huraira. Pero los que narran son diferentes. Una vez nos dice una cosa aquí y otra nos dice otra cosa. No cuadra. Si usted está en el sitio de Abu Huraira, vas a decir los dos, los dos dichos del profeta, a los narradores. O no. Entonces el problema no está en Abu Huraira, sino los que vienen luego. Lo más seguro. Fijaos. El profeta ha dicho. La ya hillo l'imra'atin muslimatin. Aquí hay una mujer musulmana. María ya puede viajar sola. Tu safiru masirat layla. Illa wa ma'aha rajul du hurmatin minhaha. Aquí pone masirat layla. Una noche. En el segundo pone un día. Y aquí una noche. Eso ya son tres. ¿Ya está? No, aquí ya estoy conmigo. Esos que me critican dicen. No escuches alemán o takis o no sé qué. Todos los libros. Capturan al móvil. Si no sabes árabe, enséñalo a alguien que sabe árabe y te va a hacer todo esto. Vamos con el cuarto. El mismo narrador, Abu Huraira. Pero los que escuchan son diferentes. El profeta ha dicho que una mujer que cree en Dios y en otra vida no puede viajar. Aquí ya es masirat y aún o a la iglesia. Un día y una noche. Día y noche. Y aún o a la iglesia. O sea, 24 horas. Uno pone... Ya es visto. A ver si estoy aquí. Uno pone un día, otro pone una noche y aquí pone día y noche y el primero ya es visto. Vamos con el quinto. Sí, sí, con el quinto. Fijaos bien. Aquí tienes el que narra esto, pues, Abu Saeid al-Khudri. ¿Vale? ¿Dónde está el boli? Aquí pone dos días. No sé si es un día, no sé si es una noche, no sé si es día y noche, no sé si son dos días. Vaya. Vaya. Vamos con el siguiente día. ¿Vale? Aquí que pone... El narrador aquí es otro. Abdullah ibn Omar. La tu safir el mar a tu salazan, illa wa ma'a du mahram. ¿Qué pone aquí? Porque la mujer, pues la mujer no puede viajar tres. Tres días, tres noches, no. Solo tres. No sé si es un día, no sé si es una noche, día y noche, dos días, tres. ¿Alguien nos puede explicar esto? No puede. No puede. Excepto si vas a decir algo ha pasado. Todo esto lo inventaron los narradores. ¿Vale? Cuando estoy Dios, así viene. Vamos con el siguiente. Aquí. Ibn Umar. La ya hillu li mara'a tu'minu billah waliyaw milaje. Una mujer que cree en Dios y el día de juicio o una otra vida, no puede viajar masirat thalazi layalil excepto con su mahram. Aquí pone tres noches. Una mujer no puede viajar tres noches. Se entiende de este hadith como un ascendido a algunos. Claro, si esto es de Dios. ¿Vale? Que una mujer puede viajar un día. Pero tres días no. Y ya está. Coge de esta y ya está. Además de esta época. Luego lo voy a explicar. Vamos más, más a esta. Espérate más. El siguiente. El siguiente. Fijaos. Aquí hay otro. Abu Sa'id al-Khudri. La mujer no puede viajar. Fa'uqa thalazi layalina. La mujer no puede viajar. La mujer no puede viajar más de tres noches. ¿Vale? Más de tres noches. Más de tres noches. Más de tres noches. Antes ponía solo tres noches. Y ahora ponía más de tres noches. Todo esto es de Dios. Vaya. Vamos creo que ya. El último. Aquí Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Creo que ya. Tenía otro hadith. Pero muy raro que sus alumnos. A este le dice una cosa. Al otro le dice otra cosa. Muy raro. Usted está en el sitio de Abu Sa'id al-Khudri. Has escuchado dos. Dos. Dichos del profeta. No puedes decir uno a este. El otro al otro. Le dio todo de Dios. Entonces tienes que decir dos cosas. Mira el mensajero de Dios ha dicho esto. No profeta. Mensajero de Dios. Vamos. La ya hilul imra'a una mujer que cree en Dios en otra vida. Asustando siempre a la mujer. Excepto con su padre. O con su hijo. O con su marido. O con su hermano. O alguien que sea. Do Mahra. Y hay gente. Creo que son ocho o nueve. Pero voy a mirar porque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve dichos del profeta Muhammad diferentes. Esto es de Dios. Yo cuando empecé. Solo escuchaba uno o dos. Y ya está. Claro. Y decía solo uno o dos. Eso lo escuchó. Lo que escuché. Y decía solo uno o dos. A veces decía. Los dos. Que una mujer no puede viajar sola. Pero cuando investigué. Encontró todo esto. Ah. Entonces los que. En YouTube. En la mezquita. Se engañaron. Como que solo hay uno o dos. Son nueve. Nueve. El profeta Muhammad ha dicho. Todo esto es nueve. Imposible. Imposible. El problema es que dicen. Los nueve. Son auténticos. ¿Por qué? Porque está en Sahel Buhay. Sahel Musi. Entonces. ¿Cómo puede ser todo auténtico? Y hay esto. Encontrame uno en YouTube. Que te explique todo esto. Que traiga nueve. Y te lo explica. Y déjalo en comentarios. Por favor. Para ver. ¿Qué ha pasado? Bueno. Yo he encontrado alguien. Que te explica esto. Es Ibn Abdilbar. De la escuela Al-Malikiyah. Murió ya. Más de 800 años. Vamos a su libro. Fijaos. Él mismo te dice. Que algo ha pasado. Algo ha pasado. Pero él. Dice. Bueno. Vamos a hacer una explicación. Se piensa que todo es de Dios. No es de Dios. Dios. Cuando es de Dios. Entonces sí. Vamos a intentar. Y hacer una buena explicación. Pero esto no es de Dios. Y si es de profeta. Solo es un esfuerzo de él. Profeta Muhammad. No puede. Prohibir nada. Fuera del Corán. Imposible. Imposible. Que el profeta Muhammad. Va a prohibir algo. Fuera del Corán. Tiene que extraer algo. Que está en el Corán. Fuera del Corán. Imposible. Eso es porque. Hemos leído el Corán. Y no hemos entendido el Corán. A lo mejor dirás. ¿Por qué son sabios? No. Yo sigo la palabra de Dios. ¿Vale? Fijaos aquí. Él mismo te dice. Y cuando atrapate el azar. Al marfoja. En este barco. Como tal. ¿Has visto o no? ¿No has visto? Como dice. Mira. Él ha pasado casi todos esos a heredit. Como lo he dicho ahora. Dice. Él te dice que todos estos son nueve Él te dice que un día, dos días, un día y noche, dos días, tres días, algo ha pasado Dice, bueno, para cuadrar esto, mira, no sé si es buena explicación, cuadra o no cuadra Para mí no cuadra, siempre no cuadra Todo esto es del grupo satánico, el grupo que manipula la palabra de Dios ¿Vale? ¿Qué ha dicho? Pues como son nueve, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este, cuando el profeta ha dicho La mujer no puede viajar un día Pues este preguntó Ajá ¿Qué es lo que ha preguntado? Pues diciendo, profeta Mohamed, ¿una mujer puede viajar un día? Y el profeta dice, no, una mujer no puede viajar un día ¿Está ahí conmigo? Mira, mira la explicación A ver si te cuadra, tío El segundo, viene algún día, ¿vale? Oh, profeta, ¿la mujer puede viajar día y noche? Y le responde a la pregunta La mujer no puede viajar día y noche Y viene el tercero Algún día viene por ahí Oh, mensajero de Dios Una mujer puede viajar los días ¿Pero qué os pasa con la mujer, tío? Nueve preguntas Y el Corán pone muy claro ¿Por qué no viene más así en el Corán? ¿Por qué? Nueve viene a preguntar Y ni una viene en el Corán Que dicen que una mujer puede viajar Pues dile, sí o no Y punto ¿O no? La mujer creyente va a aceptar la palabra de Dios ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema tenían con mujer? Además, luego lo voy a explicar Y vienen el tercero Y el cuarto Y el quinto Y el sexto A ver qué dice aquí ¿Viste? La mujer puede viajar cuando hay seguridad Así se entiende ¿Vale? Ibn Abdul Bar Dice una mujer puede viajar Cuando hay seguridad Ahora ya has visto los Ahadith Son nueve Esta es la explicación Para cuadrar con eso Pues cada narrador viene y le pregunta Es que allí no hay quien pregunta Son nueve No hay ni uno excepto el primero Dice que mi mujer ha hecho Va a hacer el Hajj Y dice ves con ella Pero los demás No hay pregunta Abu Huraira no te dice Ha venido un hombre Y ha preguntado si una mujer puede viajar los días No tiene que ser así Tiene que ser en general Una mujer puede viajar Además en esa época Gente No es decir que el islamo, el machismo Que la mujer No, no, no En esa época más de mil años Ahora mismo, ahora mismo Hay sitios Ahora Estamos en 2023 Hay sitios La mujer no puede viajar sola ¿Por qué? Porque no hay seguridad Y no solo la mujer El hombre también Vamos a ser justos El hombre Y yo Estoy hablando de mí Un cobarde Sí, soy un cobarde ¿Vale? Hay sitios Que no puedo viajar por ahí Y más por la noche Por el día Es difícil Hay ladrones Hay no sé qué Te van a robar Miedo Al hombre ¿Te imaginas la mujer? El islam protegió a la mujer Claro que sí Si el hombre No hay seguridad Está prohibido Os voy a pasar ahora Entonces hay hadith Que habla del tema Pero en general El que tiene El ídol de los virtuosos Rías Saleh Que tiene 958 El profeta ha dicho Si la gente supiera Lo que yo sé No viajarían solos De noche Y claro Esto cuadra más En esa época Vas a viajar solo En un buro Un caballo O andando No sé Es muy difícil Hasta ahora Viajar de un pueblo A un pueblo Caminando Algunos sitios Algunos sitios Hay seguridad Los vemos caminando Cuando vamos El coche Va caminando Pero hay luz Y eso Este del móvil Puede llamar La policía Y eso Pero antes Muy difícil Si la gente Supiera lo que yo sé No viajarían Solos De noche Excepto cuando Es algo urgente Tienes que viajar Si o si Entonces ahí dice Cuadra Esto Hombre y mujer No solo mujer Vale Venga tío Que ser Justos El siguiente Nos dice Un viajero Es acompañado Por un demonio Dos viajeros Por dos demonios Y tres son Un grupo Ahora os pregunto Ser sinceros Justos Cuando hablan Sobre este tema De la mujer Que no puede viajar Sola ¿Qué tal esto? Es que esto Habla en general En general Un viajero Es acompañado Por un demonio Este hadith No sé si es verdad Porque está en Solana Bida O Solana Tirmidí Y no hay buscado ¿Vale? Entonces cuando quieres viajar Si viajas en grupo Mejor Si eres hombre Si eres mujer Hay más seguridad Hay más Seguridad ¿Vale? El último Aquí está Sahil Buhari El profeta Naha Naha Digamos A veces Se refiere Está prohibido O desaconsejable Viajar con el Corán A una tierra De un enemigo ¿Qué hacemos aquí? Si en una tierra Donde atacan el Islam No puedes viajar con el Corán Hay sabios Dicen Se puede O otros no En esa época Pero ahora No hay ningún problema Aunque estás en un país Donde algunos atacan el Islam No hay problema ¿Vale? Y la mujer Lo mismo Hacemos este hadith Igual que los otros hadithes Son verdad Una mujer Una mujer Puede viajar sola Si cuando hay seguridad El hombre Lo mismo Si no hay seguridad Para usted No puedes viajar Esto está prohibido En la palabra de Dios ¿Vale? Os voy a decir Algunos sabios De esa época Ya más de 500 años Más de 800 años Dicen que una mujer Está permitido Viajar al Hajj Sin Mahra Algunos te dicen Una mujer Que necesita viajar Puede viajar Siempre Y siempre Cuando hay seguridad Por ejemplo Ibn al-Mufli Te dice Algunos De la escuela Al-Hanabira Ibn al-Battal Ibn al-Rushd Al-Jad Ha dicho Fikul el-Asfar Cualquier viaje Cuando murieron El Qafal De la escuela El-Safi'í Te dice Fikul el-Asfar Siempre La mujer Puede viajar Si hay seguridad Puede viajar Aunque no hay Mahra Pero si hay Mahra En familia Mejor Sobre todo En algunos pueblos Ya Los que son Por ejemplo De África Ya me entendéis Hay pueblos No hay seguridad No hay seguridad Para el hombre Imaginaos Para la mujer Y también El imam El-Bagy Ha dicho Cuando es un viaje Por ejemplo Ahora como En autobús En tren En avión Donde hay gente Y eso La mujer puede viajar Sola Y sin Mahra Y también Aunque no hay No está con Un grupo de mujeres Por ejemplo Amigas Y eso Puedes viajar Sola Cuando hay gente Por ejemplo Entran En avión Algunos Bueno Puede que tengan razón Pero Esto en general No son la mujer Dice Bueno Es que La mujer La pueden ¿Cómo se dice? La pueden La pueden Engañar O la pueden Se me ha ido La palabra Oye El español Se me va Espérate Espérate Ligar Ahora me viene Tío Una mujer Que está sola En avión La pueden ligar O sea Un hombre Si está Sentado ahí Hola guapa No sé qué No sé cuánto Pero el hombre También ¿O no? O no O no El hombre También El hombre No puede Viajar Solo ¿Por qué? Porque si está Con una mujer También puede Ligar Y puede Caer La fornicación Y todo Se queda Con ella Y van al hotel Y va a hacer Sin la fornicación O es que Solo la mujer No lo entiendo Hasta algunos Dicen La mujer Puede Trabajar Si El hombre También puede Trabajar Así tiene que Ser la pregunta Dicen Si hay Hombres La mujer No puede Trabajar Y el hombre Donde hay Mujeres Puede Trabajar ¿Esto Os cuadra O no Cuadra? La mujer Donde hay Hombres No puede Trabajar Pero el hombre Donde hay Mujeres Podemos Trabajar ¿Qué es Esto? Lo voy a mostrar Vale Gente Pues Estos Han dicho Que se puede Viajar En más De 500 Años En un burro Así En un camello Sola Y han dicho Que está Permitido Muy raro Que encuentres Sabios Hoy en día Te dice Prohibido Haram No te dice No te dice No te dice El profeta Prohibido Está prohibido Muy punto Y hay Algunas chicas Así Así Y defienden Esto Y nos Atacan Si por ejemplo Yo digo Está permitido Cuando me ataca Pero ¿Qué os ha pasado? Has visto Todos los Hadith Son nueve Tío Esto es de Dios Os juro por Allah Que no es de Dios Os juro por Allah Que no es de Dios Pero vosotros Siguiendo Todavía Defendiendo Esto Subhanallah Y te preguntan Salen El corazón No salen Una vez Te preguntan Cada vez que viene Pregunta Si una mujer puede viajar Un día O sea Os cuadra Esta explicación Si os cuadra Bien Genial Vino uno Una mujer puede viajar Un día No puede viajar Un día Vino otro Una mujer puede viajar Una noche No puede viajar O mírame A Bobo ¿Qué pasa Bobo? Vino otro Una mujer puede viajar Dos días Que no tío Y otro ¿Qué ha pasado? A mí no me cuadra Esto El mensajero De Dios Se pondrán En la mezquita En el viernes Todos están ahí O por lo menos 99% Están ahí Gente Que Dios Me ha dicho A Gabriel Que una mujer No puede viajar Sola Así O puede decir No puede viajar Sola Para protegerla O puede decir No puede viajar Sola Excepto cuando Hay seguridad Ya está Ya está Pero ¿Por qué Todo esto? Esto vuelve A los que estaban En la época El profeta O después Después Acabo con esto Los que son Marroquís Si estáis viendo Con vuestros ojos Con vuestros ojos El imán De la mezquita En Marroquís Cuando sube Viernes Al mil barbar Ciel Jut Baljumah ¿Qué tiene en su mano? ¿Cómo? ¿Qué tiene? La hoja ¿Esta hoja De dónde viene? Lo estáis viendo Con vuestros ojos Tío No puede añadir Ni una palabra ¿Lo sabéis? Si no sabéis Preguntar a vuestros padres A vuestros abuelos No puede añadir nada Y lo estáis viendo Con vuestros ojos ¿Te imaginas En la época De Ibn Umayya Escucha ¿Has escuchado Quien es Ibn Umayya? Ibn al-Abbas Lo que han hecho Ahí puedes hablar Abu Huraira En la época De Ibn Umayya El mismo lo dice Es decir Si voy a decir algo Del profeta Mohamed Me van a matar En la época De Ibn Umayya Ibn al-Abbas Ya no te digo Si no fue A las redes sociales ¿A dónde me vais A encontrar a mí? En ningún sitio Si estamos en Marruecos ¿Qué vas a escuchar? Pues vamos Junto a la amiguita Escuchamos ahí Perdón Como ovejas Y cada uno A su casa Ahora Con la hoja No puedes añadir nada Y antes Con los dos gobiernos Ibn Umayya Ibn al-Abbas Lo que han hecho Si es verdad Espero que no es verdad Porque tío Lo querido Lo que han hecho Si es verdad No hay más criminales Que ellos No hay más Todo lo que ves Criminales Como ellos No hay Espero que es mentira Espero que es Exageración Porque si es verdad Lo que les espera El día de juicio La mayoría De manipulación Investigar mucho Cuando llevas 10 años 20 años Estudiando Vas a encontrar Que vuelve A este gobierno O A los dos Yo para mí Más a Ben-Ul-Abbas Toda manipulación Vuelve al segundo Gobierno Ben-Ul-Abbas Que lo vais a ver El día de juicio Además La manipulación Se nota rápido Cuando algo No es de Dios Se nota Gracias a la palabra De Dios El Corán Hemos encontrado Las respuestas A todo Este grupo Grupo satánico Grupo De Yer Si te concentras En la palabra De Dios Vas a ver Toda la manipulación Pero algunos Aunque se concentran En el Corán Se creen que es ciencia 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 Para la gente Creo que Nada No hay nada Espera Ya no sé Pues eso Si alguna mujer Preguntando ¿Puedo viajar sola? Claro que sí Cuando hay seguridad Puedes viajar sola Más ahora Vas en avión O vas en coche O vas en tren Al eso de Ligar Te pueden ligar En tu casa O no Coge ese chat Ya empiezan A hablar contigo Y si una chica Dizas Rápido Ya empiezan A meter A hombres A su casa Y cuando se va Su marido A trabajar ¿Esto ha pasado? Claro que ha pasado En avión No en casa Y punto Pero la mujer Cuanto más Cuanto más Sigue la palabra De Dios Cerrando las puertas Mejor Estos sabios Algunos Les voy a dar La razón Para no abrir La puerta A la mujer Para que la mujer Estara protegida Eso sí La mujer cuando viaja Si hay Un familiar Mejor Para que está protegida Y más Algunos países Algunos pueblos Si los marroquinos Sabéis Vas por ejemplo De Nador A Hoshima Solo en taxi No sé Nosotros no nos gusta Eso Voy con mi hermana Voy con mi mujer Porque hay muchos lobos ¿Vale? Hay muchos lobos ¿O no? Hay muchos lobos Entonces la mujer Cuanto más Protegida está Mejor Pero cuando Si es imposible No hay problema Algunas me preguntan Puedo viajar Por ejemplo De España A Marruecos Porque mi padre Siempre es viajar No hay nada Que está prohibido En el Islam Solo Seguridad Para ti Si hay seguridad Para ti Bien Un hombre puede viajar Si no hay seguridad Está prohibido Sin esto Está prohibido Siempre hay que hacer Algo con seguridad Si no hay seguridad Es por lo menos Desaconsejable Macro A veces puede llegar A prohibido A veces puedes viajar Sin seguridad Te va a pasar algo Es tu culpa Te pueden matar Te pueden violar Por tu culpa Te han dicho Este camino Es por ejemplo Hay ladrones Hay violadores Hay Y no has hecho Te vas Luego te ha pasado algo Es por tu culpa ¿Ves? Así que gente Nos vamos a seguir Con los vídeos De este grupo Manipulando La palabra de Dios Todo esto De donde viene No solo esto Hay mucho todavía A veces Te quedas así ¿Qué ha pasado? Me da rabia ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado Algo ha pasado Queremos saber Lo que ha dicho Dios Si es de profeta Lo ha dicho Dios Queremos saber Para seguir La palabra de Dios Pero parece Que algo ha pasado Y el profeta Mohamed Los viernes Dando charlas ¿No? Cuatrocientos Más de cuatrocientos Charlas Los viernes ¿Cómo que este Te dice Yo he escuchado esto Y el otro Te dice ¿Qué es esto? ¿Os entran la cabeza? ¿Cómo que el Corán Nos llega a todos igual? Todo, todo, todo Todo igual Un Corán A todos Pero los Hadith Es que te dice Yo he escuchado Y el otro No he escuchado otro Hasta en ellos Se pelea Dice ¿Cómo que tú has escuchado Y yo estaba con el profeta Mohamed? Entonces Algo ha pasado Con ellos O los que vienen después No sé Algo ha pasado Pero la mayoría Los que vienen después Unos cien Ciento y cincuenta años Vamos poniendo más videos Y vamos a llegar Vamos a ver ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A la luna? No Nos quedamos aquí Nadie va a llegar A la luna Te han comido la cabeza Te han engañado Han manipulado Todo Todavía piensas Que están en el espacio En los directos De YouTube En el espacio En los satélites Aprende gente Aprende Donde hay el diablo Satanás Mucha manipulación Si lo has dicho Voy a manipular La palabra de Dios Voy a manipular La creación de Dios Voy a desviar A todos Así A todos Excepto Los Así con ¿A muhlasir? ¿Y dónde están? Son muy pocos Que vaya bien gente Nos vemos Salamualaykum ورحمة الله Salamualaykum 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 Gracias por ver el video